Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, comentábamos antes al principio del programa que usted está a punto de viajar a Ushuaia. Nos cuenta un poquito a dónde va, a dónde no, sino a qué va. A qué voy. Es el segundo encuentro que se hace interreligioso por la paz. Esto nació hace dos o tres años, motivados un poco por Francisco y el tema de la paz. Y acá fue tomado en parte por las diversas confesiones, tanto el Islam con Fori como Escorca del judío. Y me dijeron que también la Iglesia Católica participara. Y surgió un grupo, los tres como presidentes honorarios que nos llaman, y se pone el tema de la paz como un camino. Tomando aquella imagen tan linda, no hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. Preocuparse por generar espacios, lugares de encuentro en los diversos niveles. Tanto la parte de la religión, la política, la economía, la educación. Y son diversos paneles que se van a constituir. Y se hizo en Ushuaia. ¿Por qué allá? Porque la gobernadora, creo, me dijeron que fue ella la que quiso que se hiciera un poco en el fin del mundo. Como diciendo que este encuentro de la paz que tuvo su origen en Francisco, y que acá Argentina lo había asumido, en la Iglesia Católica, los judíos y el Islam. ¿Por qué no van para allá? Y así que vamos. Un poquito atrasados porque estaba la huelga esta del martes, pero vamos a estar allá. Es el uno y el dos. Bueno, señor, bueno, como comentábamos al principio del programa, estamos a pocos días de una asamblea plenaria, que en este caso va a tener como particularidad ser una asamblea electiva, y usted también finalizando sus seis años al frente de la Conferencia Episcopal Argentina. Queríamos también convocarlo precisamente para poder conocer qué balance hace de estos seis años al frente del Episcopado en nuestro país. Bueno, el balance, háganlo ustedes, mejor. A ver cómo fueron. Yo, bien, bien. El ser presidente es un servicio que los obispos le piden a un obispo, en este caso a mí, para coordinar la tarea de la Conferencia Episcopal, que es un servicio a la comunión y a la vida pastoral de la Iglesia en Argentina. No es un organismo que tenga autoridad sobre los obispos, sino que es un espacio de encuentro, de servicio, de comunión. Y yo creo que en eso hemos avanzado mucho, siguiendo un camino, ¿no? En la Iglesia no son rupturas, que sale un presidente, viene otro. No, es un camino que la Iglesia va llevando, incluso siempre. Volvemos a algunas ideas fundamentales, me acuerdo, líneas pastorales, que eran después Maradentro, después diversas instancias de trabajo. En particular, sobre todo, las diversas comisiones episcopales, catequesis, liturgia, educación, familia, laicos. Es todo un camino que se viene haciendo de servicio. En ese sentido, creo que se avanzó bastante, ¿no? Tareas internas de la Secretaría se trabajó mucho en algunas cosas al interno, como fueron, por ejemplo, actualizar los archivos del periodo difícil, época de la dictadura. Gracias a Dios pudimos dar un paso adelante en eso. E incluso, como ya se sabe, con la nunciatura y la santa sede, también poder tener acceso a aquellas cosas que pueden ser útiles al servicio de las personas que han tenido alguna dificultad en ese momento, familiares, ¿no? Y también diversas actividades al interno. Pero sería muy largo empezar a contar todo. Lo que sí, yo digo, un poco agradecer a Dios y también a los obispos, ¿no? Agradecerles la confianza, la caridad que han tenido conmigo, la colaboración. Y yo marcaba también un poco la Secretaría General del Episcopado, que un poco son ustedes, ¿no? Con todo el equipo interno acá de la Conferencia Episcopal, que son los que van trabando esas relaciones al interno de la conferencia. Así que también creo que al finalizar uno mira para atrás y, bueno, la acción de gracias. Yo creo que en esto tenemos que ser, no es que no queden cosas pendientes, evidentemente que en un camino van surgiendo siempre nuevos problemas. No es que, pero creo que podemos decir que ha sido seis años de trabajo, de cercanía y de presencia de la Iglesia también a nivel social. Entonces, pastoral social, a través incluso de la Ejecutiva, sea con el anterior gobierno, cuanto el actual. La Iglesia no está pegada, ni es oficialista, ni tampoco es opositora. Entre la Iglesia y el Estado hay una autonomía, de respeto, de libertad y una colaboración. Entonces, creo que esas cosas en ese marco del Concilio Vaticano II, hemos trabajado bien, con libertad, con autonomía y al mismo tiempo con colaboración en aquellas cosas que a veces son el tema de la droga, la droga de dependencia, pobreza pastoral social. Había muchas cosas que podríamos conversar en particular. Justamente le iba a preguntar eso, a usted le tocó ser el presidente en dos periodos distintos de presidencia nacional. Y tuve también con Cristina primero el primer periodo, ahora con Macri, y siempre hemos buscado una relación de diálogo, de encuentro. Habría habido discusiones, cosas que gustan, que no gustan, pero como acabo de decir, no éramos oficialistas ni tampoco opositores. No es la tarea de la Iglesia. Así que, con tanto con la Presidenta Cristina, cuánto documento que hacíamos, se los llevamos personalmente, ¿no? Como un gesto, y no eran documentos que uno podía hacer que eran de alabar el... No, no, al contrario. A veces surgía aquel tema de la drogadicción, ese documento que fue muy llamativo, y que a veces al mismo gobierno le costaba aceptar cuando uno decía esto no puede ser, no puede avanzar si no hay una suerte de presencia también, o de silencio de mucha gente que tendría que actuar. Pero todo se hizo creer en un marco de respeto, de diálogo, que creemos que es lo que la Argentina necesita. Bueno, y así como ha vivido dos presidencias, también le ha tocado dos pontificados, ¿no? Con un periodo muy particular. Claro, sí, sí. ¿Cómo ha vivido personalmente, bueno, lo que ha significado este tiempo, especialmente con el Papa Francisco? Bien, con Francisco hay una cercanía, yo era vicepresidente de él, ¿no? Así que conocíamos ya como vicepresidente, teníamos reuniones de ejecutiva, fuimos incluso a verlo a Benedicto como ejecutiva, así que había una relación muy cercana. Y ahora, por eso, a partir de eso, cuando nos encontramos, es un diálogo muy de conocidos. No se puede decir así en el sentido, pero la charla es muy afectiva. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te encontrás? Que él me dice a mí, yo también le digo a él, en un plano que parecería que no debería ser. Uno cuando se dirige protocolarmente, santidad, pero cuando nos encontramos en la conversación simple, amigable, así que con él una muy buena relación, ¿no? Si tuviera que describir la Iglesia Argentina hoy en día, ¿qué cualidades, qué notas distintivas podríamos destacar de la Iglesia en nuestro país en el presente? Yo diría una Iglesia, tomando un poco lo de Francisco, en salida. Yo creo que la Iglesia ha buscado salir y una gran cercanía con la gente, especialmente con aquellos más necesitados, sin descuidar la presencia de la Iglesia también en ámbitos culturales, de educación, es importante eso, ¿no? Pero sí, yo veo un acento muy marcado de cercanía, hasta hay misiones de obispos. Yo hace mucho estuve en una misión en Rafael, otro año estuve en Venado de Tuerto, y sí que acá en Gran Buenos Aires también se realizan. Así como una Iglesia en salida, que quiere estar cerca de la gente, escuchando, una Iglesia dialogal, es decir, me ha tocado recibir diversas instancias, diversos grupos, incluso de trabajo, CGT, de grupos sociales, es decir, presente, una Iglesia presente, y que busque testimoniar lo que es. No una cercanía política al Estado, no corresponde. Una Iglesia libre, una Iglesia servidora, una Iglesia testimonial, eso es lo que uno busca. No sé si siempre tenemos, hemos tenido la suerte, siempre tenemos también nuestras pequeñas cosas que nos han dolido y nos duelen. No cabe duda que cuando aparecen esas críticas que nos duelen de delitos, incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Pero también destacar, yo frente a eso digo, cuántas gente, laicos, religiosos, sacerdotes, que llevan una vida de entrega, de cercanía con la gente, de esfuerzo, de trabajo. Pero bueno, a veces hay esas manchas que nos duelen. Justamente le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Si tuviera que mencionar algún tema que a usted, como Iglesia, le dolió particularmente durante estos años. Y en contraposición también, ¿cuáles fueron esos momentos importantes que usted dijo, vamos por el buen camino, esto es lo que la Iglesia tiene que seguir haciendo? Bien, momentos difíciles, esto ciertamente, no podemos dejar de asumir que la Iglesia ha pasado problemas de abusos, todo eso, es cierto, eso nos duele y nos preocupa. También como Iglesia nos duele el tema de la droga y de la pobreza, no podemos decir que al contrario, lo hemos denunciado permanentemente, e incluso desde el observatorio de la Universidad Católica de la Deuda Social, tanto en el gobierno anterior como en este, hemos dado cifras que a veces al que está en el gobierno le puede molestar, pero creo que es una Iglesia libre en ese sentido, le duele la pobreza, le duele, sí, la drogadicción, ¿no? Cuando uno ve cómo se va destruyendo gran parte de nuestros chicos jóvenes en barrio, sobre todo con algunas carencias o muchas, entra a la droga y va como perdiendo casi generaciones de chicos, ¿no? Y frente a eso la Iglesia sufre. Pero bueno, son cosas, pero al mismo tiempo también surgen las luces dentro de la Iglesia, de los compromisos, vocaciones, entregas, congregas, unas veces congresos, jóvenes, diversos movimientos, el deseo también, un ansia en muchos movimientos o gente de intimidad religiosa con el Señor, ¿no? La Iglesia no tiene que olvidarse también, que no es solamente hablar de temas sociales, es también potenciar la vivencia cristiana de cada hijo de Dios, ¿no? Entonces aquello que hace, son retiros, son deseos de espiritualidad, es una Iglesia que en eso también ha crecido. Y en muchos lugares de jóvenes incluso aparece gente que se acerca cuando percibe en la Iglesia una comunidad orante, una comunidad con apertura a Dios, una comunidad servidora también, y una comunidad misionera. Es otro aspecto que yo noto que la gente cuando percibe esas tres notas, comunidad orante, comunidad misionera y servidora, parecería que ve presente la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles serían los signos de los tiempos hoy en día por los cuales la Iglesia debería discernir como desafíos para el futuro? Bueno, y signos de los tiempos. Yo creo que la apertura, la apertura, digo a Dios como palabra, pero la apertura de la persona a lo trascendente. Yo creo que ese es un signo que parecía que se quiere acallar. Es cierto que una ciudad de consumo nos puede llevar a un vivir solamente en lo que tengo rodeado, pero eso tiene un límite, un cansancio. Uno percibe muchas veces que la gente tiene ansias de algo distinto, que tal vez no lo descubre. Pero yo creo que para la Iglesia, hasta ese vacío que puede ser negativo, se convierte en un signo positivo si vemos en esas carencias encontrar un sentido para la vida. Porque yo creo que el Evangelio siempre es actual. Bueno, señor, para finalizar, yo hoy leía lo que le habíamos preguntado en el 2011, cuando usted iniciaba su camino en la Presidencia, y usted dijo que el tema central iba a ser el hombre por la riqueza que tenía, y que Jesús venía no a ocupar lugares, sino a iluminar a todos. Claro, eso lo he dicho, el hombre es el camino, el centro. El camino del Evangelio es el hombre. Jesucristo ha venido para ser camino, vida del hombre. Por eso el camino de la Iglesia es el hombre, visto en la totalidad como hijo de Dios y su apertura. Por eso Cristo no viene, o no predicamos a un Cristo para ocupar el lugar. No, él viene a iluminar el lugar de todos. Es decir, el encuentro con Cristo no puede separar a una mujer de su esposo. No, tiene que iluminarlos. Cristo no ocupa el lugar de nadie, sino que viene a iluminar el lugar de todos. Y por eso lo que la Iglesia es, ese es el camino que debe tener el hombre desde Jesucristo, desde el plan de Dios, iluminar. En ese sentido creo que no nos podemos olvidar. Bueno. Muy bien, Monseor, queremos agradecerle de manera particular este espacio, y bueno, por supuesto, estos años al frente del Episcopado, creo que es un sentir de aquí, de la casa, su cercanía, su afecto, su presencia siempre. Así que de una manera particular, bueno, nuestro agradecimiento, y creo que también de todo de Episcopado, por estos seis años al frente de una tarea que no resulta sencilla, nos imaginamos. Sí, pero es bueno. Bueno, se agradezco mucho, y a Pedro que está acá, lo traje yo. Pero fue una obra, un gesto generoso de emoción Lozano, que yo le decía, mira, necesito a alguien para la parte de comunicación, en un sacerdote, y él me habló de Pedro. Mira, hay uno que lo recomiendo. Bueno, mandámelo, dice, viene a ver, charlamos un poquito, y ya de esto pasaron tres años. Y bueno, ojalá que siga estando. Hasta luego. Gracias, Monseñor.